Ayer era el límite que puso Movimiento Ciudadano para que sus precandidatos al Senado se registraran y ni la esposa de Samuel García, la influencer Mariana Rodríguez, ni el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas, se inscribieron en el proceso. Según información publicada por el diario Milenio, los dos candidatos siguen pensando en participar, pero van a esperar a ver si se abre una segunda ronda de inscripciones antes de definir su futuro político. En el caso de Colosio aún están analizando si se lanza para un segundo mandato como presidente municipal. Mariana Rodríguez evadió responder sobre el tema, solo dijo que su objetivo está de momento en Nuevo León.